Todo esto fue en el área del circuito 8-6 de San Miguelito. Ahí es área de la diputada Zulay Rodríguez y es la entrevistada de Iván Donoso. Por supuesto, Fernando. Y yo no veo mucha diferencia entre lo que había ayer a hoy. Una gran fila, gente esperando. Está con nosotros. Pues como dijo Fernando, la diputada Zulay Rodríguez. Buenos días, Zulay. Bienvenida acá a Next Noticias. Como siempre nos encanta poder conversar contigo. Vamos a empezar precisamente con este tema. El tema de los jamones, la venta en 8 dólares, lo que sucedió ayer. ¿Qué hubieras hecho tú diferente para que esto no pasara? Bueno, anteriormente nosotros le mandábamos notas a Lima. Le decíamos puntos donde nosotros considerábamos que en San Miguelito nosotros podíamos distribuir comida a un precio más barato. A mí me tocó hacer tres o cuatro ferias con funcionarios de Lima donde nosotros le decíamos, en tal punto la gente necesita comida barata que va a comprar. Nosotros nunca tuvimos esta clase de problema. Pero yo he mandado cinco o seis notas últimamente a Lima, al señor Eduardo Carles en ese momento, que era el director encargado. Ahora es ministro. Sí, ahora es ministro. Y nunca me respondió. Nosotros le dijimos, bueno, en la comunidad de Pan de Azúcar quieren una feria. ¿La nota era para pedirle una feria? Nosotros siempre lo hemos hecho, pero los cinco, seis jamás nos respondieron a nosotros. O sea, ahí mismo donde se está realizando. Ahí mismo en Pan de Azúcar y nosotros lo hemos hecho en el sector de Santa Lebrada, nosotros lo hemos hecho en Los Andes, en varios puntos de la localidad y en la 9 de enero y nos quedaba muy bien. Muy bien, pero lo hacíamos siempre llamando a las autoridades locales, a los representantes y lo hacíamos todo en conjunto. Mira, a mí me da mucha tristeza y mucha lástima porque esto es jugar con la dignidad de las personas. Si tú quieres distribuir dos mil o tres mil o cuatro mil jamones sin ningún problema, lo que tú puedes hacer es darle el tiquete a las personas y mandarlas a un supermercado que se encarga de distribuir la comida y que las personas paguen allá sus ocho, sus nueve o sus diez dólares del jamón que ellos quieran subsidiar. Pero yo me imagino que ellos no lo quieren hacer porque ellos necesitan dos mil, tres mil, cuatro mil o cinco mil personas diciéndoles yo te estoy regalando el jamón. Que tú al final no le estás regalando absolutamente nada porque ese jamón que ellos dicen que está subsidiado es con el impuesto que nosotros pagamos todos los contribuyentes. Mira, yo sí tengo que decir algo y lo dije ayer públicamente en el programa Mucha Noche. Yo tengo que admirar a Cheyo Galvez. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las críticas que al señor se le han dado, él no tenía estos problemas con la fila, tenía una buena logística, repartía los jamones con tiempo, no hacía madrugar a las personas a las dos o una de la mañana y encima daba los jamones completamente gratis. ¿Es un acto de buena voluntad proporcionar estos jamones a bajo costo o es politiquería? Eso es politiquería. ¿Sí? Eso es politiquería. ¿De la manera en que se está haciendo? ¿Por qué? Porque tú subsidias el gas, pero cuando tú vas y te dan el servicio de gas, tú lo pagas directamente en la compañía. Si tú estás subsidiando los jamones, tú le puedes dar en el IMA los tiquetes a las personas. Las personas van al supermercado que se encarga de distribuir la comida, ellos se ganan su comisión X porque igual se la están ganando y tú compras tu jamón a 8 dólares sin los problemas de tener a las personas como las tuvieron ayer, que se pasaban, se empujaban, las personas esperando bajo sol, con unas largas filas, les pasaban encima, personas con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad. Eso da tristeza. Han jugado con la dignidad del ser humano. Han denigrado, nos han denigrado a nosotros. ¿Sí te parece que está bien proporcionarle esta ayuda a la gente de que tengan acceso a un producto que generalmente les costaría dos veces más de lo que están pagando quizás, pero no la forma en que se está haciendo? No la forma en que se está haciendo. Mira, hay muchos productos que son subsidiados de la canasta básica familiar. El control de precios es una forma de subsidio que a la larga no ha funcionado debido a las importaciones que se han dado y que han ido en detrimento del sector agropecuario. Yo lo que critico es, tú puedes en este no importar tanto y comprarle toda la cosecha a los productores nacionales y vender el jamón al mismo precio. El problema es que no lo están haciendo porque estás comprando afuera y tú sabes que las importaciones es un negociado que se lo llevan cuatro o cinco personas que están allegados al gobierno nacional. Ahora, ellos dicen que la mitad o quizás un poco más de lo que se está comprando en jamones se lo compraron a productores nacionales. Bueno, eso tendrías que preguntárselo a los mismos productores nacionales, pero lo que nosotros vemos en la televisión y vemos en los medios noticiosos es que el sector agropecuario de la cebolla, el sector agropecuario de la zanahoria, el guandú, el arroz, todo lo que es la porcino cultura, están en números rojos. Es más, ellos dicen, nosotros tenemos la producción, pero no nos las están comprando porque importan afuera, compran afuera, lo traen acá, inundan el mercado nacional con los productos que traen del extranjero y el productor nacional no puede vender su producción y su cosecha. Eso es lo que está sucediendo en el agro. Ese es el problema, porque hace un rato conversaba yo con Irving Santos, el director del Instituto de Seguro Agropecuario, y él decía que este gobierno es el que más ha aportado en fondos para la agricultura y la producción de este país. Sin embargo, escuchamos a todos los productores quejarse de que esta administración ha sido, no sé si la peor, pero una de las más malas en el tema agropecuario. Es que Irving Santos dice que ellos han ayudado mucho al consumidor, que no lo he visto, porque mira la situación que se dio ayer en pan de azúcar. Eso no debió darse jamás. Pero por otro lado, Irving Santos no dice que en la Asamblea Nacional se aprobó una ley de seguridad alimentaria donde nosotros promovíamos que se tenía que comprar toda la cosecha nacional del productor nacional. Y cuando no hubiera entonces para abastecer a todos los consumidores nacionales, entonces tú tenías que importar. Pero él no dice que esa ley que nosotros aprobamos, donde estábamos protegiendo a los productores nacionales, la vetó el presidente Juan Carlos Párela. Pareciera que las cosas no están claras. Yo no veo que quieran realmente ayudar al productor nacional. Pareciera que las cosas no están claras porque aparte de todo también tenemos el tema de los tratados de libre comercio, del cual Panamá es signatario de varios de estos y que tienen que cumplir. Pero parece que la gente, los funcionarios, no salen a decir mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo, tenemos que cumplir con esto, tenemos que cumplir con aquello, tenemos que cumplir con lo otro. Y simplemente nada más escuchamos como que una parte de la historia y es que no se le está comprando la cosecha al productor nacional. Pero yo no entiendo si hablan de los tratados de libre comercio, donde nosotros tenemos que cumplir con cuotas, que se tienen que traer de afuera, mi pregunta es la siguiente, si esos tratados de libre comercio afuera subsidian a sus propios agricultores, los ayudan y les compran su cosecha primero, porque entonces en Panamá no lo estamos haciendo y preferimos comprar de afuera que ayudar a nuestros propios nacionales, que son los productores. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque las importaciones son un negocio y esos jamones son un negocio. Y cuando tú los compraste a 21 dólares es porque tú estás ayudando a cuatro empresas del gobierno que son los que se encargan de importar los jamones de afuera, tienen la ganancia y el gobierno los vende a 8 dólares. Que mira, yo considero que no deberían ni de venderlo a 8 dólares. ¿Sabes por qué? Porque ellos han comprado esos jamones de afuera con nuestros impuestos y con el dinero que nosotros los contribuyentes le damos al fisco nacional. ¿No sería de beneficio que los diputados, ahora que arrancan la nueva sesión, la segunda parte, citaran al ministro, citaran al director de Lima y dieran explicaciones del tema este, de la importación excesiva, el tema del arroz, lo que está sucediendo en este momento? Deberíamos, deberíamos. Mira, nosotros en la asamblea hemos citado a varios funcionarios. Hemos tenido problemas. Cuando citamos al administrador Quijano, dos veces nos tumbaron la sesión, los mismos panameñistas. O sea, ¿hay intereses creados dentro de la asamblea en muchas ocasiones para que un funcionario no vaya y responda a lo que tiene que decir? Bueno, cuando logramos citar a Mario Echeleco, que ahora nosotros le decimos echa cuento porque no cumple su promesa, nosotros tuvimos problemas con los mismos diputados panameñistas donde nos dijeron de todo. A este señor de Lima, yo sí quiero hacer una solicitud para citarlo y sobre todo también al ministro de Desarrollo Agropecuario para ver el problema de las importaciones, para ver quién se está beneficiando con la compra de, por ejemplo, esto de los amones, del arroz, de los productos básicos, de todo lo que son las importaciones. ¿Quién se beneficia? Porque esto es un beneficio y un negociado para cuatro o cinco familias. Y cuando ellos están sentados en la asamblea, ellos deben responder. Pero falta ver que no nos tumben la sesión o no nos tumben el corum o ellos tengan mayoría porque acuérdate que anteriormente había una nueva mayoría legislativa ampliada que lo que uno proponía venían y te lo tumbaban. Por los intereses creados de estos señores poderosos que hacen lobby con algunos diputados que defienden los intereses de los de afuera y no de los nacionales y productores de adentro. Parece que es la historia de nunca acabar. Es la historia de nunca acabar. Zulay, tenemos un minuto. El 2 arranca el segundo periodo de esta sesión. De rendición de cuentas del presidente Juan Carlos Varela. ¿Qué va a pasar en el 2017, en los primeros seis meses, políticamente hablando, dentro de la asamblea que siempre es el foco de atención? Bueno, hoy nosotros tenemos una reunión del SEM, de los CDN y del PRD de la bancada legislativa que vamos a ver todo lo relacionado con las reformas electorales y la designación del magistrado del Tribunal Electoral. Como decimos, hoy a base de una discusión y debate se va a tener línea a qué magistrado del Tribunal o magistrada del Tribunal Electoral debemos apoyar. Hay dos candidatos muy fuertes que yo he escuchado los nombres, Raúl Rodríguez y Yara Campos, pero pueden surgir otros nombres. Eso se ve. Yo siento que va a ser 2017, ya es definición. ¿Por qué? Porque en el 2018 vienen las primarias para muchos partidos y en el 2017 le toca a todas las bancadas que no estén cogobernando con el gobierno nacional hacer una real oposición. ¿Anticipas una asamblea más complicada, más trancada ahora en el 2017? Yo siento que sí. Una asamblea mucho más, vamos a decir, esperemos que haya más debate. Más debate. Más debate. Y no trancar, porque uno tiene que ver todas las leyes que realmente ayuden a la nación panameña. Yo siento que realmente ahora no se van a discutir solamente los proyectos del Ejecutivo. Recuerda que el Ejecutivo mandaba todos sus proyectos, se discutían el 100% y los diputados los dejaban a un lado. No se discutían. Y siento que en este momento debe haber más discusión, más debate y no ser tan complacientes con el Ejecutivo como eran anteriormente. Saliste recientemente en un video de esta estación abogando por el derecho... Al debido proceso. Al debido proceso, el respeto de los derechos humanos, etc. ¿Te trajo esto algún tipo de complicación? Sí, sí, por supuesto. Abogando por Ricardo Francolini, sobre todo. Sí, pero lo triste es que yo no solamente he abogado por Ricardo Francolini. Ayer yo abogué también por Aldo López Tironi, porque a ambos se les ha violado el debido proceso. Yo no dije aquí, bueno, denle tanto al juez o denle tanto a la taquilla, porque nosotros sabemos cómo funciona el sistema judicial en este país o compren a los jueces. Yo no dije nada de eso, que es la forma que está funcionando este gobierno. Y con lo que está sucediendo con Jason Pastor también y muchos otros más que están a la espera. Totalmente, totalmente. Y yo lo que dije, por favor, respeten el debido proceso, porque no solamente se lo tienen que respetar a Ricardo Francolini o Aldo López Tironi, se lo tienen que respetar a todos los individuos que están sometidos a un sistema penal de justicia que nosotros sabemos que se da la justicia selectiva. Sí me trajo muchos problemas, pero yo no me arrepiento. ¿Sabes por qué, Iván? Porque si hoy te lo aplican a ti, mañana nos lo pueden aplicar a todos los demás. Entonces tú tienes que respetar las debidas garantías, la justicia, el debido proceso para todos los ciudadanos de la República de Panamá, incluyendo a Ricardo Francolini. Por supuesto. Zulay Rodríguez, diputada del PRD con nosotros esta mañana. Gracias por la visita, Zulay. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte acá. ¡Gracias!